Arpa Maestro El Araguané contempla Con sus ramas extendidas El Araguané contempla Con sus ramas extendidas El color de su follaje Sobre el espejo del río Ondulándose en el agua Que las envuelve en suspiro Pregunté a la nube blanca Cierta mañana vestido ¿Qué sentirá el Araguané Cuando se mira en el río? Y me contestó la nube Con su acento cristalino El árbol entiende al árbol Y el río comprende al río Y el río comprende al árbol En primavera y el cío ¿Será acaso la ternura De brote recién nacido Sobre las despiertas ramas Y la gota de rocío Que repalan dulcemente Sobre el tirón O adormecido ¿Será acaso la alborosa De sus ramas extendidas Que cobijan plenamente A las aves cantarinas Melodias de este paisa Y de mi patria tan querida Música 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 ¡Suscríbete!